Esta es la fiesta, fiesta de los niños. Esta es la fiesta, fiesta de los locos. Déjame presidir la fiesta de los locos. Nos vamos a reír con feos y con bobos. Esta es la fiesta, fiesta de los locos. Al más claro elegir de todos los que pasan, hará una exhibición en medio de la plaza. De todo el populacho que logre realizar, la mueca más atroz se le coronará. Rey de los locos, se le coronará, se le coronará. Rey de los locos. Fiesta de los locos. Esta es la fiesta, fiesta de los locos. La fiesta del rey, rey de los locos. Esta es la fiesta, fiesta de los locos. Fiesta de los locos. Fiesta de los locos. ¡Ajá, ajá! Una vez al año hay fiesta y diversión. Una vez al año todo es confusión. Cada quien se siente rey y es bufón. El gran día de todo si tú guías. Este día al diablo hay que dejar salir Este día las reglas nos harán creer Todo es al revés de este festival ¡Un mundo revés! ¿Cómo ves al revés? ¡Un chico! Es un mundo trastornado, malo es bueno Nada es tan normal, todo pasa en este festival ¡Un mundo revés! Para celebrar los primones exageran Bueno, solten esta fiesta porque ya se consiguiréis ¡Ven hoy! ¡Ven ya! Pronto, pronto es la ocasión Del misterio y la pasión ¡Ven hoy! ¡Ven ya! Vean con mucha atención La más bella aparición ¡Viene la esfera al ca... ¡A bailar! Ya llegó el momento que esperando están Aquí está la broma Dejen de esperar De tanto reírnos vamos a cansar ¡Al más tonto hay que coronar! ¡¿Recuerdan al rey anterior?! ¡Entonces hagan claras de miedo y horror! ¡No vas en las gárgolas! ¡No hay nada peor! ¡Ven por su alma Pero es que hay que coronar ¡¿Qué? ¡A bailar el sol! ¡Vamos ya! ¡Sin tibideces! ¡Ven sin tibideces! ¡Ven sin tibideces! ¡Ven sin tibideces! ¡Ven sin tibideces! ¡Ajá! Para tomar cerveza, por poder volarnos al final Y es porque el doctor rey de este festival Constituyó este rey de popular este festival